Cinco calabazas tiernas están Todas visten su traje especial Cinco calabazas tiernas están En la calle fantasmal ¡Bobo! Cinco calabazas trampasarán Trucos preparan para asustar Cinco calabazas trampasarán En la calle fantasmal Cinco calabazas hacen ¡Boo! Con sus trucos gritas tú Cinco calabazas hacen ¡Boo! En la calle fantasmal ¡Boo! Cinco calabazas comerán Ricos, dulces y seguirán Cinco calabazas comerán En la calle fantasmal ¡Boo! ¡Boo! Cinco calabazas se esconderán Haciendo bromas se asustarán Cinco calabazas se esconderán En la calle fantasmal Cinco calabazas se esconderán Cinco calabazas regresarán Muy cansadas a su hogar Cinco calabazas regresarán A la calle fantasmal ¡Boo! 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 Te congela al oír ¡Bum! ¡Monstruos listos! ¡Monstruos a bailar! Vamos todos juntos a bailar Mueve tu cuerpo una monstruosidad Vamos todos juntos a bailar ¡Bum! ¡Estás fuera! Bailemos ya Un monstruo y tú te congela al oír ¡Bum! ¡Monstruos listos! ¡Monstruos a bailar! Vamos todos juntos a bailar Mueve tu cuerpo una monstruosidad Vamos todos juntos a bailar ¡Bum! ¡Estás fuera! ¡Estás fuera! Este terror noche de horror Te congela al oír ¡Bum! ¡Monstruos listos! ¡Monstruos a bailar! Vamos todos juntos a bailar ¡Bum! ¡Mueve tu cuerpo una monstruosidad! ¡Bum! ¡Bum! Vamos todos juntos a bailar ¡Bum! ¡Estás fuera! ¡Bum! 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 Con un clac aquí, con un clac allá, clac aquí, clac allá, clac por todos lados. El viejo Mac Joe y su granja enbrujada, ia ia o, buh. El viejo Mac Joe y su granja enbrujada, ia ia o. En esta granja hay un cerdo horroroso, ia ia o. Con un jao aquí, con un jao allá, jao aquí, jao allá, jao por todos lados. El viejo Mac Joe y su granja enbrujada, ia ia o, buh. El viejo Mac Joe y su granja enbrujada, ia ia o. En la granja hay un borrego horroroso, ia ia o. Con un rattle aquí, con un rattle aquí, rattle aquí, rattle allá, rattle, rattle, rattle. El viejo Mac Joe y su granja enbrujada, ia ia o. El viejo Mac Joe y su granja enbrujada, ia ia o, buh. El viejo Mac Joe y su granja enbrujada, ia ia o, buh. Noche escalofriante es, y nuestra casa también. Entra ya, que te asustarás, verás. Todos con máscaras ya, dulces de sabores hay. Todos pasándola bien esta noche. Cuando vienen, dan ganas de gritar. Mucho miedo dan, pero no temas más. Es solo un juego y ya. Este error es... Noche escalofriante es, ven a disfrutar también. Nosotros vestimos como monstruos. Soy un zombi, así es, y yo sé bailar también. Qué divertida es esta noche. ¡Sí! Noche escalofriante es, y nuestra casa también. Nosotros vestimos como monstruos. Hombre lobo, así es, y yo sé bailar también. Una bruja, así es, y yo sé bailar también. Qué divertida es esta noche. ¡Sí! Noche escalofriante es, y nuestra casa también. Nosotros vestimos como monstruos. Hombre lobo, así es, y yo sé bailar también. Qué divertida es esta noche. ¡Sí! Noche escalofriante es, y nuestra casa también. Nosotros vestimos como monstruos. Una momia, así es, y yo sé bailar también. Qué divertida es esta noche. ¡Sí! Noche escalofriante es, y nuestra casa también. Nosotros vestimos como monstruos. Esqueleto, así es, y yo sé bailar también. Qué divertida es esta noche. ¡Sí! Cuando vienen, dan ganas de gritar. Mucho miedo dan, pero no temas más. Es solo un juego y ya. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. De terror es. De terror es. Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van en la oscuridad El fantasma del autobús hace bu 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 El fantasma del autobús hace bu 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 en la oscuridad La calabaza del autobús dice dulce o truco dulce o truco dulce o truco La calabaza del autobús dice dulce o truco en la oscuridad El murciélago hace flap 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 El murciélago hace flap 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 en la oscuridad El vampiro en el autobús hace hi 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 El vampiro en el autobús hace hi 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 in la oscuridad La bruja en el autobús hace ja-ja-ja, ja-ja-ja, ja-ja-ja La bruja en el autobús hace ja-ja en la oscuridad El gato en el camión hace miau-miau-miau Miau-miau-miau, miau-miau-miau El gato en el camión hace miau-miau-miau En la oscuridad El monstruo del autobús siente el terror, el terror, el terror El monstruo del autobús siente el terror en este autobús Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van en la oscuridad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van en la oscuridad El fantasma del autobús hace bu, 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 bu El fantasma del autobús hace bu, 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 en la oscuridad La calabaza en el autobús dice dulce o truco, dulce o truco, dulce o truco La calabaza en el autobús dice dulce o truco, en la oscuridad El murciélago hace flap, flap, flap Flap, 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 flap El murciélago hace flap, flap, flap En la oscuridad El vampiro en el autobús hace hi, hi, hi Hi, hi, hi Hi, hi, hi El vampiro en el autobús hace hi, hi, hi En la oscuridad La bruja en el autobús hace ja, ja, ja Ja, 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 ja La bruja en el autobús hace ja, ja, ja En la oscuridad El gato en el camión hace miau, miau, miau Miau, 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 miau El gato en el camión hace miau, miau, miau En la oscuridad El monstruo del autobús siente el terror, el terror, el terror El monstruo del autobús siente el terror en este autobús Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van en la oscuridad ¡Oigan! ¿Quién tomó mis dulces? Yo no, mis golosinas están perdidas también ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? ¡Histe tú o tú o tú! Hay algo sospechoso Mi bolsa está vacía Alguien los tomó Tenía chocolate Esperen, ¿qué ocurrió? Son mis favoritos Dulce y agrio maíz Barras pequeñas de chocolate Y muchas cosas más ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? ¡Histe tú o tú o tú! No puedo entenderlo Mis gomas ya no están En esta calabaza Y no aparecerán No sé qué está ocurriendo Parece de terror Quizás fue un fantasma O tal vez un ratón ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? ¿Quién tomó los dulces? O si tú o tú o tú ¿Bien tomó los dulces? No sería Dostradora Yo lloré ¿Quién lo creería? No parece real Ladrones hay de dulces Por toda la ciudad ¿Quién tomó los dulces? Yo no lo sé ¿Quién tomó los dulces? Fuiste tú, oh tú, oh tú Fuimos nosotros No lo van a creer Fuimos nosotros Nos vamos a devolver ¡Gracias!